En una población normal con varianza conocida se ha tomado una muestra de tamaño 49 N es 49 Y se ha calculado su media 4,2 Esto es la media de la muestra Determine la varianza de la población sabiendo que el intervalo de confianza al 95% Atención Es 3,64 4,76 Entonces aquí es lo contrario, te dan el intervalo y tú tienes que calcular algo Te pueden pedir N, te pueden pedir alfa, te pueden pedir La media De hecho En este ejercicio Este dato no te lo tendrían por qué dar, de hecho en otros ejercicios no te lo han dado ¿Cómo calcularía la media? Pues yo sé, según la fórmula Este intervalo está formado por la media menos el error Y la media más el error Yo del intervalo puedo sacar la media y el error Si lo dibujo en forma de gráfico, la media estaría aquí Y este número sería la media menos el error Y este número sería la media más el error Entonces como este punto es el punto que está en medio de estos dos Puedo calcular este punto Haciendo la media de estos dos O sea que la media sería 3,64 Más 4,76 Partido 2 Efectivamente me da 4,2 Como no podía ser de otra manera Me lo dan y no me hace falta Dan más datos de lo necesario Esa es la media Y me piden la varianza Bueno, pues como yo sé que el error es Z de alfa partido 2 Por la deviación típica Partido raíz de n N la tengo Y Z de alfa medio la voy a calcular Al 95% Es 1,96 me parece Lo pongo en decimal Le resto 1 Pero como lo divido entre 2 Pero como eso no lo tengo en la tabla Le tengo que volver a restar 1 Y me da 0,975 Que si lo tengo en la tabla Y buscando en la tabla 0,975 1,96 Este es tan habitual Que es que esto no puede aprender memoria 95% 1,96 Hace una tablita Tres números Y te lo aprendes Esto ahorra un montón de tiempo Entonces Tengo que calcular la varianza El error ¿Cómo calculo el error? Pues si sé que la media es 4,2 Y de aquí a aquí Esto mide el error Este casito mide el error Y este casito también Puedo restar esto 4,76 Menos 4,2 Y eso es el error En selectividad Sota caballo y rey Sabes los tipos de problemas Que te van a poner Te los dicen Te los machaca Lo tienen durante Un montón de años anteriores Que ponen lo mismo siempre Entonces no es una sorpresa Solo hay que saber Entonces el error sería 0,56 Entonces sustituyendo en esta fórmula 0,56 Igual a 1,96 Por la división típica Que no la sé Partido de raíz de n Que sí la sé Y despejando de aquí Esto pasaría multiplicando Raíz de 49 es 7 Por 0,56 Y el 1,96 Pasa dividiendo 7 por 0,56 Partido de 1,96 2 Pero como me piden la varianza La varianza es el cuadrado De la división típica La varianza es 4 Y se acabó Te digo Sota caballo y rey Te van a poner O este O este ¿Por qué? ¿Por qué?